Díganme citadinos, vamos a explorar el bosque y cuidado con los huevos porque les pueden picarte Les aseguro que nunca había visto una aventura de huevos de esta magnitud Yo solo quiero una vida normal Algo anda mal Huevos perdidos en el bosque, solo los de pascua y esos son un montón de maricas Aquí tenemos el otro portal muchachos, yo sabía que estaba aquí y la plataforma lo decía Ya llegamos muchachos, portal listo Aquí está el doctor Si ves a dos huevos, si ves a dos huevos rosas juntitos somos nosotros Cuatro huevos rosas grandotes juntos somos nosotros Todos se pusieron en nuestra cabeza Hola muchachos Tengo el sumero más grande que el tuyo Soy detective privado Soy el hermano caradura Soy el hermano caradura Si se dan cuenta son los únicos que hemos encontrado dos portales De hecho Vamos a buscar nosotros Vamos a buscar nosotros Vamos por allá Síganme citadinos, vamos a buscar a los portales Ya estuvo Ya tenemos otro portal Somos los únicos que hemos estado haciendo algo aquí Nadie sabe cómo funciona esta cosa Ya no todavía descubrimos qué Los tres portales los hemos abierto nosotros Aquí los que tenemos los huevos bien puestos somos nosotros Es la cara Es la cara Es la cara, esa gigante ¿Me puedo resetear? Ah, ya no tengo mi esquema ¿Hay un botón? A ver Ahí, ya llegó Ya vieron la carota Es la cara gigante Les dije Oh, me está contagiendo Oh, oh Ok, ya lo activo Ya lo activé Vato, llevamos cuatro de siete portales Nos faltan dos, Vato Nos faltan dos ¿Estás en el de nieve? Sí, estoy en el de nieve Ya vamos a llegar allá Estoy en el de nieve Pero estoy del lado equivocado, creo yo Vato, me salí del área que Me salí del área Me salí del área que debemos de revisar Estas áreas no han sido exploradas por ningún huevo Aquí está un Frosty Quiero una foto con el Frosty Quiero una foto con el Frosty Ya encontré el otro portal Ya encontré el otro portal Sí Me emocioné de más X Nenes Nos faltan dos portales Hay un Cali Encontré el Santo Grial Primero un Frosty Ahora un Santo Grial ¿Dónde estás, Demacaro? Encontrando el otro portal Ya Acá está Sigo haciéndole el sombrerito Sigo haciéndole el sombrero rojo Vayan a los portales Vayan a los portales Vayan a la zona de portales Por favor Justamente voy a ir saliendo de un portal verde Allá Hola Los de sombrero necos Ya encontré el otro portal Calsita de inocer aquí Del bosque Solamente nos falta uno Para que todos los colores brillen No guías por favor Bueno vamos Pasen Pero no podemos pasar Ya sé Es una broma Esta última Fue una broma Encontramos el portal Bueno ya lo había encontrado antes Pero primero hay que pedirle un deseo Aquí a la fuente de los deseos ¿Se puede caer abajo? Sí Pero no que fue por el sombrero Oh Subterráneo Ven, ven, ven Vean el subterráneo Ah es un laberinto Cuac, cuac Cuac, cuac Acá está otra vez Cuac, cuac Entonces Esta es una Esta es una vuelta ¿No? Sí, esta es una vuelta Sí Pero no hay nada Creo que mi mente no me va a engañar No, sí me engaño X Mi mente vio una puerta Y encontró una pared Ah, una mina Citadinos Citadinos Les recomiendo que se pongan lucecita Porque se pone oscuro El mío brilla en oscuridad Hay un cañón Vamos a ver Oye, ya nos perdimos No sé Cuidado con las labas ¿Cómo cae la... ¡A la madre! Se nos va a freír el huevo Papá, papá A ver Salta tú primero, Julio Porque eres un niño ¡Se nos cayó el huevo! Oye, hermano Se nos quemó el huevo Así están las escaleras ahí Y el cañón no te lleva a ningún lado El cañón te lleva por monedas encima del árbol que tardamos media hora en subir Más lava Mira nomás estas monedas Yo quiero subir Gracias Ahora, espérate Hay que subir los dos ¡No mames! ¡Ay, güey! Espérame, pero yo quiero subir Ayúdenme a subir De más caro Hay que subir los dos Como hiciste con Julio Ayúdenme a subir ¡Oh, ponte el sombrero de Dom de Madom! Para que puedas escalar Eso te elevará demasiado alto Esperamos mucho por el... ¡Bajo, ya encontré el portal! ¡Ya encontré el portal que faltaba! Yo lo hice ahí solito ¡Vengan para acá! ¡Rayos! ¡No puedo volver! ¡Ah, ya, ya, ya! Quiero creer que ya salí Sí, ya salí del este Ya lo viste, compa ¿Dónde están, Pepe? No lo veo ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya, ya lo vi! Ya lo vi, ya lo vi ¿En qué partes me va a pasar? Estamos en... ¡Ah, camínale! ¡Vamos al subterráneo! ¡Tengan a la bobo! Eh... Creo que... Esta fue una aventura de huevos ¡Ya encontramos el último portal! ¡Muy bien! ¡Vato! No encontré el último portal Me siento estafado ¡Campa! No se vale, ya van dos veces que me caigo ahí Uy, sí llegué Salto No se vale, ya había llegado primero Ya había ganado la carrera Esto me pasa por ser buena persona Señores, hemos encontrado el último portal Y esta historia se acabó Vámonos Y así la historia de los huevos Ha llegado a su fin Emblema concedido Domáscaro ha ganado A ver, yo quiero abrir el regalo Mira, mira, mira Mira, mira Me gusta más ser así Toma, el regalo Ah, por ahí está Justamente en los lagos Ahí está, mira La temporada 8 de Fortnite Fortnite se ve bien Sigue el sombrero Sigue el sombrero rojo El sombrero rojo Encima de un huevo verde Encima de un huevo más grande Color rosa Ese sí es un buen corsé Es el huevo de Tano ¿Dónde está el portal? Ah, ya vi el portal Admira Admira ¿Qué es esta cosa? Admira Encontraron a mi papá Todos los colores juntados Damas y caballeros Hasta aquí termina Una expedición de huevos Espero que les haya gustado Y como un comercial Les recordamos que Crash Nebula Se presentará En el tomo Team de Team Steel Crash Nebula Sobre hielo Y con esta hermosa toma Nos despedimos del video Hasta la próxima amigos Buena suena